Puede ser que lo que tengan no lo merece, que esta el Jordan siga el Airfly, Ferrari para todos como el Hyundai, Rd rico como en Dubai, el mundo sin guerra, Rulay, economía por pero en Uruguay, pa' todos los que fuman un bonsai, que los niños valoren el trabajo ajeno, valoren los vereros, orgullo de tu pai en el AKI, la no soy wifi, lo mío está aquí porque yo lo probo, lo demás fue con las Draco, soy yo de un Rialengo, mi honor no lo vendo, Hard work, esfuerzo, winning, I'm winning, comparto el feeling, homeboy we winning, no more drop dealing, Libra por Libra, sex en Maldiva, party en Antigua, me say men como sit up, ganga como Chirac, mi amigas son gay chat, old school con el pay, ya estás como un loco, funeral si te toco, freestyle baja moco, no es chiste yo te exploto, Dios sabe cuidarme, nunca llegar tarde, busca agitarme, te convierto en target, son esclavos de lo cínico, yo esclavo de lo verídico, ustedes mastican dildos, les gusta el mandingo, hip hop my lingo, Little NC, Cassie Diesel, reverencia pa' Ruben DJ, para Bruli, para Vico, los vatos sin pistola, fuego por tu zona, esto es broma, no estoy pa' esa joda. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Gracias.